En busca de ir y darlo todo, y es así como yo tomé las peleas, ¿no? A mí me avisaron para pelear en el UFC con dos semanas de anticipación. ¡Oh, señoras y señores! ¡El knockout se va para Perú! ¡El knockout es de Humberto Vandenay! ¡Así se debuta en UFC! ¡Terrible rodillazo de Vandenay! Hola amigos, mi nombre es Humberto Vandenay. Dentro de mis mayores logros, he sido el primer peruano en llevarse un bondo de la noche. El primer y único peruano hasta ahora en knockear en el UFC. He sido campeón de la Copa Combate. Bueno amigos, en realidad, yo de muy joven, yo quería ser futbolista, creo como la mayor parte de todos ustedes. Fue una etapa muy bonita de mi vida, y en la cual, en ese camino, encontré las artes marciales mixtas. Me invitaron a participar un par de clases gratis, unas dos o tres clases, y con un amigo dijimos, ¿por qué no, no? ¿Por qué no intentarlo? Yo venía siempre ligado al deporte, he hecho natación, he hecho tenis, y probé esta nueva disciplina, que me pareció bien interesante, ¿no? A medida que pasó el tiempo, a los cuatro meses de recién estar practicando artes marciales, me ofrecieron una pelea amateur, yo con 15 años, y se tomó la decisión de aceptar esa pelea. Fue en el Rosy Arles de Surco, el Coliseo de Gallos, y donde pude ganar y obtener mi primera victoria como peleador amateur. La sensación y el momento fue indescriptible cuando me levantan la mano y gano, porque fue por decisión unánime. Esta sensación me es un poco, hasta hoy por hoy, me es un poco difícil explicárselas. Me gustaría que la gente que ama este deporte, que tiene sus sueños, también la experimente para que se den cuenta de lo que uno siente ahí cuando está en la jaula, ¿no? Una adrenalina que no la sentía en el fútbol, que no la sentía en la natación, y hoy por hoy me convierte en lo que es un peleador profesional. Fueron momentos bien complicados porque yo era joven, tenía 14 años, decirle a mis papás voy a pelear, al principio no lo tomaron a bien, voy a ser recontra sincero, me dijeron ¿estás seguro de lo que estás haciendo? y yo por favor les pedí que me apoyaran, al menos esa vez, y vieran cómo me desempeño. En mi cabeza pasaban muchas cosas, decir, has dejado el fútbol, tenías la oportunidad de ser futbolista profesional, estabas jugando en la San Martín, tenía universidad gratis, tenía inglés gratis, una carrera por delante. Pero yo creía en mis sueños, creía en mí mismo, y decía que la vida es una y uno tiene que vivir lo que más le gusta. Y es así como decidí enrumbarme en mi camino, y hoy por hoy no me arrepiento de nada de lo que yo he pasado. ¡Arriba Perú, carajo! ¡La bandera! ¡Arriba Perú! ¡Qué no caos! Lo que me motiva a seguir con mis entrenamientos, a ser mejor, es la convicción que yo tengo de demostrarle a los demás de que uno puede vivir de sus sueños, puede hacerlos realidad. Muchas veces me he topado con personas o jóvenes que recién están iniciando y me preguntan, o sea, ¿es posible? Y yo les digo que sí, verdaderamente es posible. Yo tenía otros caminos, pero tomé esta decisión y no fue fácil. Que muchas veces ya no se trata de motivación, sino se trata de compromiso. Y es lo que ustedes tienen que estar pensando, porque muchas veces no van a levantarse, todos los días no van a levantarse y decir, sí, estoy motivado. Va a haber días en donde el compromiso está primero que la motivación. Acá no hay mucho misterio, el entrenamiento es lo que te va a dar el enfoque y esa virtud para salir a las peleas y ganar. A mí lo que me pasaba en Estados Unidos, yo me fui a Estados Unidos dejando todo, dejando a mi familia, dejando a mi papá enfermo, dejando mis comodidades. Y fui en busca de mi oportunidad, en busca de ir y darlo todo y es así como yo tomé las peleas. A mí me avisaron para pelear en el UFC con dos semanas de anticipación, pero yo estaba recontra entrenado para hacer las cosas y es así donde yo me atrevo a decir sí a las peleas y así como he ganado mis peleas y voy a seguir con esa convicción. Yo creo que todos tienen su tiempo y su momento. Nadie se puede comparar con nadie, pero si uno persiste, sigue y sigue, el camino y el destino mismo se va a abrir por la persistencia que uno tiene. Así que nunca se subestimen o nunca se decepcionen de que las cosas no están llegando pronto ni nada, así que denle fuerte que en algún momento van a aprovechar la oportunidad. Como también yo siempre decía, no esperen a la oportunidad, sino ustedes vayan en busca de la oportunidad y es así como tienen que estar pensando siempre y estar preparados para cualquier momento. La empresa privada es muy importante para el peleador, ya que es una motivación para uno de darlo todo, saber que atrás tuyo tienes gente que te está apoyando y eso da ganas de darlo todo. Una de ellas es Uppercut, una empresa que se basa en implementos deportivos donde podrás encontrar harta variedad de guantes, canilleras, vendas, etcétera. Y esto lo puedes encontrar en Central Sport, la tienda virtual que te acerca al deporte.